Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Tenemos en esta oportunidad una gran invitada, una gran amiga nuestra, como lo es la estimable señora Doña Lovelia Mecena Barca. Doña Lovelia se ha desempeñado siempre en el campo de la educación, fue decana de la sede Región Brunca, aquí la Universidad Nacional. Y en fin, ahí iremos hablando paso a paso, minuto a minuto, de todo el trabajo que ha realizado esta estimable señora, que para mí es un inmenso placer, Doña Lovelia, tenerla aquí en este programa, Tras las Huellas de la Historia, en Canal 14, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes Don Franklin, y buenas tardes a los oyentes del Canal 14, a usted Don Franklin, muchas gracias por acordarse a esta señora, hacía tiempitos que no nos víamos, pero me alegra muchísimo que podamos conversar de nuestros proyectos y de nuestra vida, y aquí estamos para servirle. Tengo muchos años de conocerla a usted, Doña Lovelia. Sí, bastante, ¿verdad? Pero habíamos como distanciado un tiempito, pero ya nos encontramos, eso es lo importante. Lo importante. Doña Lovelia, ¿dónde nace usted? Bueno, según me decían mis papás, yo nací en la lucha, de desamparados, en la cuna del figuerismo. De ahí salimos para la revolución del 48, que casi nos matan, porque fue como el centro de esa revolución, ¿verdad? Ajá. Y luego pasamos a vivir a Cerrí con mis padres, ¿verdad? Y llegamos aquí como después del 48, como puede ser como el 49, yo venía como de 4 añitos. Ah, ¿de 4 años? Sí, sí, imagínate que nosotros vivimos ahí, en una casa que había como de los trabajadores de la apertura de la carretera. Era como así, militar, algo así, frente al hospital viejo. Ajá. Ahí llegamos a vivir, ahí tengo mi historia después de ahí. Sí, claro, de la lucha pasó a Cerrí. Ajá, con mis padres, sí. Con sus padres. De Cerrí se vino para el Valle del General. Desde aquí no me he movido ya, don Frank. Ese Cerro de la Muerte, usted lo pasó cuando tenía 4 años. Sí, muerto. Usted sabe que ni me acuerdo, don Frank. No se acuerda. Cómo pasé, pero yo sí sé. ¿Sentió frío? Sí, sentí frío, pero me traía muy abrigadita. Muy abrigada, claro. Porque antes, así lo pasaban, aún al cerro, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y cuántos hermanos venían con usted, doña? Yo soltaba un hermanito. ¿Solamente un hermano? Sí, que le dicen Patica. Bueno, y Patica, por cierto, ya lo tuvimos en este programa. Ah, qué bueno, sí. Sí, sí, sí. Con él hablamos mucho y el fuerte de él es el deporte. El deporte, exactamente. Y con él hablamos en este programa también. Sí, bastantes castigadas se llevó mi hermano, porque se quedaba jugando en la plaza, donde estaba actualmente el parque y rompía los pantalones de la escuela y entonces mi papá venía y se lo llevaba pura paja. ¿De veras? Sí, sí. ¿Sí le gusta lo que es el deporte a Patica? Todo, bueno, y a su hijo también, ¿verdad? Su hijo estuvo en sus 27 años, ¿verdad? Sí, correcto. Fue a Argentina, sí, a jugar y a los dos les gusta bastante el fútbol. Sí. Doña Lovelia, se viene usted para el Valle del General, este, bueno, tenía cuatro años, ¿toda su infancia, toda su juventud aquí en Pérez Celedón? Todo. Sí. Toda, toda, la niñez, la juventud, la mayoría de edad, todo. Doña Lovelia, ¿dónde estudió? Eh, bueno, Frank y yo estudié en la 12 de marzo. Sí, en la 12 de marzo. Sí, 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 ahí, pero primero se llamaba como la escuela oreña porque estaba frente al parque y de ahí ya pasamos a la 12 de marzo donde está actualmente, ¿verdad? Ahí hice mi primaria. Ahí hizo su primaria. Sí, después… ¿Recuerda quién era el director en esta oportunidad? Eh, don Danilo Salas, eh, no, don Danilo… ay, ¿cómo era que llamaba? Segura, don Danilo Segura, sí, 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 un buen señor, nunca se me olvida que yo era como de pelito macho, larguito y me parecía Caperucita Roja, entonces a don Danilo Segura se le metió al director que yo tenía que hacer el cuadro ese de Caperucita Roja. Caperucita Roja, casi me mata, pero, hey, lo sacamos, eso es lo importante. De veras… Caperucita Roja, casi me come el lobo y todo… Sí, ahí hizo la primaria, entonces, en la 12 de marzo. La primaria en la 12 de marzo, sí señor. Me imagino que la secundaria en el Liceo Unesco… En el Liceo Unesco, pero frente al parque… Frente al parque… Eh, yo hice casi hasta aquí, cuarto año, frente al parque… De veras… En el Liceo Unesco, ahí… Ahí hizo el Liceo Unesco… Sí… De veras… Pasó la escuela normal y después la universidad y… Pero ahí estuvo la escuela y estuvo el colegio, pero en 1962 hicieron las nuevas instalaciones, donde está actualmente el colegio y yo… Allá nosotros pasaron para las nuevas instalaciones y yo soy una de las primeras graduadas de ese Liceo Unesco… De Liceo Unesco… Nuevo… Nuevo… Allá prácticamente estuvo un año… Un año, exactamente, saliendo en 1962 y don Franklin, triste, pero así es la realidad por las situaciones económicas de nuestros padres y del cantón, me imaginas… Yo una vez comencé a trabajar, iba hasta con permiso de trabajo, me imaginas… De veras… Y no muy cerquita, había que caminar bastantito y yo como de 17, entre 17 y 18 años… Ya se desempeñaba… Y ya era maestro… Ya era maestro… Sí señor… Bueno, es una historia bonita, porque nosotros teníamos que viajar a pie, era en San Ramón Norte, teníamos que viajar a pie, pero si nos queríamos quedar bailando un poquito y ver más el novio, teníamos que irnos a las 4 y media en la Musoc y bajarnos en la S. Y ahí en la S, nos bajamos y comenzamos a caminar casi una hora, llegamos a las 7 en punto, a San Ramón Norte para comenzar a dar clases, pero eso sí, era durito porque llegaba uno como tranochadito y cansadito, pero había que hacerle frente… Claro… 17 años tenía usted cuando empezó a trabajar… Más o menos, ya iba a cumplir como los 18, sí… Y ya se desempeñaba como educadora… Como educadora… Como educadora… Yo no le decía antes maestra… Sí, sí, claro… La niña… La niña… Me dicen a mí, todavía muchos ex alumnos míos… Sí… Sí… Ahí estuvo en San Rafael Norte, dicen… No, en San Ramón Norte… San Ramón Norte… ¿Ahí trabajó cuánto tiempo? Un año… Un año en San Ramón Norte… Después de trabajar en San Ramón Norte, me pasaron a Santa Rosa… Ajá… Y después de Santa Rosa, me pasaron a San Ramón Sur… Que es la comunidad anterior a San Ramón Norte… Ajá… Y ya iba prosperando, ¿verdad? Pero sin embargo, todos los sábados, Don Franklin, para poder nosotros salir más temprano… Teníamos que venirnos a pie… Desde San Ramón Sur… Hasta… Hasta… Mi casa, que yo vivía frente al parque… Ahí donde estaban los tacos cookies… Ajá… Esa era mi casa, ¿verdad? Y ahí estuve… Venía a pie… Desde allá… Daba las clases… Terminábamos como a las once… Porque… Los sábados se terminaba más tempranito… Pero no había… Un carro temprano… Entonces… Si usted quería estar más temprano… Había que venirse a pie… Y yo creo que por eso… Todavía caminamos… Sí… Porque hacíamos un buen ejercicio… Claro… Por ahí… También trabajaba Don Ricardo Alfaro, me dijo… Sí… Don Ricardo Alfaro… En esos tiempos… Maynor Corrales… También… Maynor Corrales… Era mi director… Ajá… Sí… Y estaba su esposa… Que era Dorita… Todavía está viva… De grato memoria… ¿Verdad Don Maynor? Sí… Don Maynor… Sí… Era muy buen director… Sí… Bueno… Antes… A muy poca edad… Había que trabajar… Sí… Sí… Porque los medios educativos… Aquí eran menos… ¿Verdad? Las oportunidades… Claro… No eran tan… Florecientes… Como ahora… Antes usted… Para poder… Ingresar a una universidad… Tenía que desplazarse… No… Y que había que… Según… Los invitados… Que han pasado… Por este programa… Había que ayudarle… A los padres… Sí… Había que ayudarle… A los papás… Desde que yo… Comencé a recibir… Mi primer salario… Eh… Yo… Aportaba… A mi casa… ¿Verdad? ¿De cuánto era ese salario? Sí… Como… No… No recuerdo un poquito… Sí… Como… Como eran… Como eran… Doscientos… Y resto… ¿Verdad? Ajá… Esa juventud… De esos… Eh… Que empieza a trabajar… A los diecisiete años… Ya en un centro educativo… ¿Cómo vivió esa juventud… Doña Lovelia? Bueno… Frank… Yo siempre tengo buenos recuerdos… De mi vida… Porque… Yo creo que… Uno siempre… Para sentirse bien… Tiene que hacer… Lo que a uno… Le gusta… Yo siempre… He sido muy dada… A la comunidad… Y desde eso… Yo… Ya… Comencé… A trabajar… Bueno… Yo creo que… Mi novio… Era… Mi actual… Esposo… Don Lovel… Y él… Estaban los bomberos… Entonces… Yo comencé ahí… Metía en las damas de los bomberos… ¿Verdad? Ajá… Y entonces… Tenía la oportunidad… De… De realizar muchas actividades… Con las damas… Y después… Este… Toda… Un poco… Dinero… Porque… No éramos… De cuna de oro… Ajá… Pero… Satisfecha… Y… Con la bendición de Dios… Que siempre… Uno ha salido bien… ¿Dónde… Que recuerda usted… De esa juventud suya… ¿Dónde iban? Este… Bueno… Que… Que lugares… Frecuentaban aquí… Salones de baile… Bueno… Aquí… Había que… Digamos… Solo el famoso… Que era el Prado… El Prado… Si… Yo… Digamos… Ir al Prado… Era los domingos… A las 4 de la tarde… ¿Verdad? Se armaba bonito… Y… Se armaba bonito… Y… Esperaba uno el novio… ¿Verdad? Y ya… Toda la tarde… Y salía… Tempranito… Temprano… Sí… Como a las 9… A las 10… Ya… 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 Pero era una… Un… Un día muy bonito… Porque… Como que era el encuentro de la juventud… Muy sano… Muy sano… Ya después… Yo creo que… Pasamos a la… A un salón… Que había… Frente al… Parque… El Kentucky… No… La Terraza… Ah… La Terraza… Ahí… Bailé bastante… Por… Las fiestas de… El 15 de mayo… Las fiestas patronales… Y después… Este… Bueno… Era como los lugares de uno… O después… El Jorón… Así… Pero ahí… Nosotros… No podíamos meter… Ni al Bartico… Ni a esos otros salones… Que había… Que… No eran muy buenos… Pues… Digamos… La familia… Y las personas… Con que uno… Convivía… No era como… Un ambiente así… Como para irse a meter… Ahí… Era un ambiente… Sano… Más tranquilo… Divertido… Pero con ciertas… Este… Reglas… Que le permitían a uno… Ser responsable… Entre la sociedad… ¿Verdad? Claro… Doña Lovelia… Este… Usted… No fue muy noviera… Entonces… Eh… Yo salí… Ya estaba trabajando… Don Joel… Estaba sacando el bachillerato… Ah… En el nocturno… Ya… Entonces… Estaba más responsablemente… Pensando siempre… En hacer una buena yunta… Esperé que él sacara el bachillerato… Ah… Y cuando ya él sacó el bachillerato… Nosotros… Nos casamos en 1967… Ah… Y en 1967… Tuve mi primera hija… Aunque planificaba… Y decía yo que no iba a tener hijos… Porque quería… Disfrutar con mi esposo… Un tiempito… Y viajar… Y todo… Pues no nos dio mucho tiempo… Porque a los 9 meses… Ya yo tenía mi primera hija… Ah… Mi hija… Mayor… Tiene 51 años… Y yo tengo 51 años… Y usted sabe cómo es el… El ambiente aquí… Y a veces… Malicioso… Y usted decía que era que ya yo llevaba a mi hija… Bueno… Pero la conciencia me dicta que no es así… Ajá… Yo soy la que… La que tengo la conciencia tranquila… Verdad… Claro… Y su hija trabaja… ¿Vive en San José o…? Sí… Mi hija… Cuando sacó el colegio… Aquí… En el Liceo Unesco… También mis hijos todos… Han salido del… Del Liceo Unesco… Pero mi hija se fue a estudiar a la Universidad de Costa Rica… Ya… Estudió Ontología… Y toda su… Vida… La… 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 La desarrolló… Y la proyectó… La proyectó… En San José… ¿Verdad? Ella tiene 3 hijos… Y los 3 hijos… Y ya… Dos profesionales… Y una que está todavía en la Universidad… Pero le ha ido muy bien… Ahí está… Sí… Se rememora con… Este… Recuerdos importantísimos… El pasado… ¿Verdad? Muy lento el pasado… Sí, para mí, bueno, don Frankie, uno en la vida, yo creo que tiene que ser positivo. Mientras usted haya gustado de la bendición de Dios, de estar con salud y haya hecho tantas cosas y nunca ha pasado por situaciones graves, uno puede decir que el pasado ha sido triste ni negativo porque independientemente que si la vida tiene sabores o actos negativos y positivos, uno siempre tiene que ser más positivo porque con solo el hecho de vivir una vida tan sana, una familia tan sana y que usted no haya tenido problemas por su familia, ni por su cónyuge, ni por uno, yo creo que sería muy malagradecido uno con Dios que dijera que tiene un pasado muy triste, yo no recuerdo nada. Mi papá, que era heredero, de vez en cuando se tomaba sus traguitos, el fin de semana, pero ella el lunes estaba trabajando, sí, 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 y mi mamá siempre una señora admirable, yo creo que yo tengo alguna de sus acciones porque ella siempre muy dada a la comunidad, andaba en organizaciones religiosas, más politiqueras, don Franklin, pero esas politiqueras sanas, que no esperan nunca nada, ellas trabajaban porque les gusta. No como ahora. No como, me imagino, porque ya no estoy como muy metida en la política, pero viera que sí, ya se levantaba a las 4 de la mañana, para las 5 ya estar jalando a la gente discapacitada para llevarla a votar, y no se vaya a dormir hasta que no dieran el veredicto de quien había ganado. Ajá. Entonces ella, desde que ya llegaban las elecciones, ella era, vivía por eso, y yo algo le hice también a eso, así, yo trabajé. Sí, sí, sí. Sin esperar, pero uno en ese traje también se va como cazando y algunas veces lo promueven para algún puesto. Claro. En buena hora también, porque desde ahí uno puede ayudar también. Doña Loelia, usted tuvo un paso por la municipalidad, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Cuando me pensioné en la universidad, yo creo que fue en el 2004 o algo así, yo fui regidora. ¿Fue regidora? Sí, señor. Del Partido Liberación. Del Partido Liberación. Ah, porque yo soy liberacionista. Sí, sí, sí. ¿No? Me lo puedo quitar. Verde y blanco. Verde y blanco. Verde y blanco hasta la muerte, dice mi mamá. Bueno. Católica, sapricista y liberacionista. Ay, ves, pero está bien apuntada en el deporte. No, pero no soy así tan aficionada, ni me peleo con nadie por eso. No, no, yo recuerdo y sí, es que tenía cierta, ve que dice usted que a uno a veces se le olvidan las cosas. Por ahí pasó Doña Loelia por la municipalidad. Sí, muy bonito. Trabajamos porque estaba Doña Mariela, Don Olman Vargas. Doña Mariela Víquez. Hicimos como un trabajo económico muy bueno. Era muy buena municipalidad, Doña Loelia. Sí, yo salí como satisfecha porque uno cuando entra ahí como que tiene muchas esperanzas y uno se da cuenta de que a veces hay limitaciones muy fuertes por los mismos partidos ¿verdad? Que a veces privan los intereses políticos y no los intereses de la comunidad. Pero nosotros logramos hacer un trabajo de equipo y muy bien. Y nos preocupaba era que salieran los proyectos, que como los financiábamos y todo. Y eso le alegra a uno que pasar por esa institución ¿verdad? que haya dejado algo bueno. Porque eso es lo que uno busca, dejar algo bueno donde uno realmente lo ocupe. Claro. Era el bipartidismo. El bipartidismo, sí, muy fuerte. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Estaba así la unidad y liberación. Pero se trabajaba, yo recuerdo cuando estaba yo en la radio y iba a cubrir también las sesiones, pero se trabajaba muy bien Doña Loelia. Sí, sí. Por eso le digo a un tanto. Había mucho acuerdo, mucho acuerdo. Como que nos llevamos bien en el sentido que todos teníamos muy claro que nosotros habíamos llegado ahí para ayudar a la comunidad, para sacar los proyectos, para agilizar los procesos ahí y no salir tan forzados. Y yo creo que Don Orman, Doña María, Doña Loelia, eso tendrán que decir, que logramos un trabajo muy bien de equipo y bien proyectado y manejando bien el presupuesto que hay que manejarlo ahí en las municipalidades. ¿Quién estaba en ese momento de Ejecutivo? Don Alexis Zamora. Está Alexis Zamora. Por cierto, aquí lo tuvimos en este programa. ¿También? Sí, también. Bueno, yo lo admiro porque es una persona humilde, de poco conocimiento, podríamos decir académico, pero tiene una experiencia con una escuela de la vida diaria, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y con unos sentimientos y una nobleza y una humildad que uno podía trabajar con él perfectamente, ¿verdad? Sí. Y nosotros más bien nos convertimos como en ayudantes de él, ¿verdad? De estar atentos a lo que necesitaba el Ejecutivo para poder plasmarlo ahí en el Consejo Municipal y sacarlo lo antes posible para él. Qué buenos dirigentes, ¿verdad, doña Lovelia? Sí. Habían antes. Sí. Muy buenos dirigentes. Buenos líderes, ¿verdad? Sí, sí. Y que no eran así como tan letrados que dice uno, pero con una voluntad tan expresa y con deseos de ayudar, ¿verdad? Sí. Que eso a veces no se tiene. Exactamente. Y recordemos el paso de Juan Céspedes, la Municipalidad, Alexis Zamora, el mismo Luis Abarca. Sí. Don Milton Fonseca. Don Milton Fonseca, Balmaceda. Don Romilio. Don Romilio Durán. Sí. Juan Muñoz, si nos vamos un poco atrás. Sí. Don Romilio, yo todavía estaba pequeña, ¿verdad? Sí. Y siempre, pues no, me imagino que estaba como ya como adolescente, pero siempre me, me acuerdo, era don Romilio, sentado en un pollito. Sí. Sí, sí, ahí atendía. Ahí en el parque. Ahí en donde está ahora el parque, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y él ahí atendía a la gente, don Franti. Claro, claro. Y hacía fila ahí. Cierto, cierto, sí. Y ahí le resolvía y era expedito del asunto, ¿verdad? Claro, claro, cierto. No tanta burocracia. No tanta cosa, así muy práctico. Sí, sí. Y le llegaban muchas comunidades, mucha gente. Sí, pero por esa forma que había de tratar. A veces se falla y no, a veces castigado porque se interrumpe o no se va contra la ley, pero yo pienso que son actos inocentes. Claro. Que no se hacen a propósito, ¿verdad? Exacto, exacto. Solo con el hecho de querer ayudar, ¿verdad? Sí. Recordemos también el paso de don Eladio Sancho. Eladio Sancho. Eladio. Se desempeñó muy bien. Ahora está también, ¿no es cierto? No, Eladio no está, no. El año pasado. No, está, está retirado ya. Pero no está como… Sí, estuvo tiempo atrás. Sí. Estuvo ahí como síndico. Sí. Como síndico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Correcto, sí. Toño Lobele, ahora que usted tocaba el 15 de mayo, esas fiestas eran buenísimas, hace años. ¿Qué me puede decir? Las del patrono. Las del patrono. ¿Usted vivió alguna? Ah, claro que sí. Claro, cuando estaba el Monseñor Delfín. Uno dice, ¿cuál época es mejor, verdad? Sí, sí. ¿La mía o la de ahora? Aquel salón, aquel salón, frente a donde estaba el Cine Paulino y el Cine Fallas, se acuerda el salón grande que era de bailes. Sí, sí. Imagínese que un día yo le contaba a mis nueras que, que sí, que uno compraba hasta vestiditos, y zapatos nuevos y todo, y ahora yo que se pasa como corriente, no sé si será que los mismos organizadores propician eso, o es que antes éramos más pachangueros, ¿verdad? Pero ese salón que dice usted, Dios libre no lo hiciera. ¿Verdad? Porque ahí bailábamos toda la noche y llegábamos sin tacones, porque era bailar en la calle. ¿Verdad? No ponían piso ni nada, puro cemento, don Frankie. Puro cemento, sí. Y las, las mesas y las sillas, donde sentarse. Recuerdo, sí, recuerdo doña Loelia, cuando se coronaba ahí, este, aquella muchacha Silvia, Silvia Hernández, ¿se acuerda? Sí, claro, Silvia Hernández y otra, una hermana de Nicacio Castro, Virginia Castro también. ¿Y sabe quién fue el rey? Mi esposo Joel. De veras, así. Así él vive todo chiquión, porque lo vuelvo a buscar para que fuera el rey de esa reina. Así, don Joel. Sí, sí, sí. No, eran tiempos muy bonitos. Sí, muy bonitos, pero don Frankie era todo así, como que la gente, yo pienso que es ahora por la distribución misma del Cantón, que todos los distritos tienen como su patrón o sus fiestas patronales y se van dividiendo las fuerzas, o el aporte económico de la comunidad, ¿verdad?, porque antes venían todas al centro y eran unos desfiles de carretas, caballos, bueno, de lo que tuvieran a mano con sus cosechas, dinero y todo lo que podían traer al santo. Ahora yo creo que son poquitos, ¿verdad?, los que llegan y aportan a la iglesia, porque yo creo que es un aporte necesario justo para que también cubran las necesidades de su misma organización, ¿verdad? Pero sí, era como más floreciente, más... Sí. Había más empuje, más aportes y más bonito, y era una tamalera desde que comenzaba hasta que terminara, ¿verdad? Sí, 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 claro. Y jugaba más baratito. Verdad. Y ahora... Ese dato es muy importante, ¿cierto? Sí, sí, sí. Este, doña Lovelia, se ha desempeñado en el campo de la educación y es excelente, ha sido muy buena educadora en sus años, aquí en el Cantón de Pérez Celedón. ¿Cómo llega usted a la Universidad Nacional, a la sede de Regién Brunca? Con el dedo, dicen, a dedazo, no, no, franquillo libre. Mira que yo tengo... una de mis mejores satisfacciones es esa, que siempre le puse mucho cariño y empeño y hacer cosas novedosas que uno fuera como proyectándose. Sí. Y fuera como una pieza que aportaba a la educación en la formación de esos niños. Y resulta que, bueno, yo en la 12 de marzo, que estaba dando primaria, ahí como instalé un sistema que se llamaba enseñanza personalizada. Ajá. Y era que los chiquitos, ellos mismos hacían su trabajo, sacaban, pedían permiso ellos, bueno, eran como un trabajo individual. Ajá. Y ese trabajo a mí me llevó como a toda la región, porque todos querían ver que era el trabajo ese de enseñanza personalizada. Porque aquel trabajo que era, digamos, recto, de acuerdo a la dirección de la maestra, pasaron a uno que ellos mismos se realizaban, ejecutaban su trabajo, se calificaban y todos sus promesos. Bueno, eso fue como mi primer éxito. No diciéndole lo que hice en las zonas rurales donde estuve, que también... Ajá. Yo sacaba casi un 100% de los niños de primero. Ajá. Como en el 78 yo me llamaron del Liceo Nocturno, profesora de matemática. Ajá. Casi la veo feita, pero ahí ya uno aprende y aprende bien. En el Liceo Nocturno se desempeñó como profesora de matemática. De matemática, sí. De veras. Y en eso, este... ¿Quién estaba director? Don Antonio Valverde, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. No, Albán. Ah, Albán Villegas. Sí. Sí. Ah, ya. Ajá. Y ya Don Antonio y yo... Sí, sí estaba Don Antonio, yo creo. ¿Don Antonio Valverde? Sí, sí. ¿Fue Don Antonio y luego Albán Villegas? Albán Villegas, yo creo que fue Don Antonio. Sí. Uno de esos dos, no estoy muy segura. Sí. Y después de eso, me llamó la directora de la universidad, que necesitaban profesores en educación para formar maestros. ¿Quién estaba directora? Eh, doña Lilian. Lilian Montenegro. Lilian Montenegro. Montenegro. Hidalgo Montenegro. Hidalgo Montenegro. De Montenegro, sí. Sí, correcto. Y, bueno, lo pensé porque ya era otra responsabilidad y... Como profesora allá en la Universidad Nacional. Como profesora, sí. Y, bueno, yo acepté Don Franklin. Sí. 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 Entonces ya me pasé a trabajar a tiempo completo en la universidad, ¿verdad? Eh... Porque ya no podía uno llevar otro tiempo en otra institución pública. Sí. ¿Qué impartía ahí? Educación, todo lo que fueran las materias de formación de docente, administración, orientación, planificación, bueno todo lo que sea alrededor del perfil de la docencia Y ahí yo tengo mis buenos pasajes, como usted me contó, yo fui la primera que trabajé con los muchachos y ellos yo creo que se molestaban Pero último, siempre donde me ven, me dicen, que usted si fuera buena profesora, por lo menos, porque yo los fui formando en Franklin En que tenían que sacar su título haciendo tres cosas, que era en la zona urbana, en la zona rural y proyectándose a la comunidad Si no hacían eso, no podían graduarse, y después yo era muy triste con la parte académica, si me hacían un cartel con letras que no eran correctas o mal hechos Yo creo que yo fui muy dura, le rompía el cartel y lo tenían que volver a hacer Así, aunque fuera en el parque, pero ahí lo hacían, no, Franklin Pero de eso, entonces ellos hacían una práctica de 15 o 22 días en la zona urbana En la 12 de marzo, en la Pedro, o así Y tenían que irse a vivir otros 15 días a la zona rural, a vivir A vivir A vivir A ver que exageradita fue Y ahí ellos convivían con la comunidad Y además tenían que hacer un proyecto comunal De las necesidades que tuviera la comunidad Biblioteca O que un proyecto de niñez o lo que fuera Y eso, para mí, yo salí muy realizada Y ellos, si usted le pregunta a ellos, ellos están más realizados Primero porque, yo tengo que ponerle un ejemplo Gerardina La que es la directora de la Pedro Fue una de esas maestras que yo formé Gerardina Fonseca Y vea usted, que buena directora que es en la Pedro Pérez Eso es una muestra de lo que hicimos No estábamos como muy equivocaditos Y ellos de verdad que añoran eso Y yo, en la formación de maestros Yo creo que fue la única experiencia que se montó ahí Porque ya después comenzaron normalmente a formarlos académicamente Y se hacen sus prácticas, pero igual, como siempre, ¿verdad? Poniendo sus conocimientos en algún área que les permitan Pero no con ese estrés de ampas Ese paso de suyo, como profesora en la sede de Región Brunca En la Universidad Nacional Después de ahí la catapultó prácticamente a ocupar la... No, pero después viene la lucha más grande Viene la lucha Cuéntanos, lucha Bueno, yo era profesora, ¿verdad? Y ya uno... Como que... Yo no sé, ¿será que yo...? No soy mi pelión y me llevo muy bien con todo Ajá, sí No, tengo como esa afinidad Pero hubiera que... Para elegirse uno como decano ha ido... Bueno, era directora en aquel tiempo Sí, sí, sí De acuerdo a la estructura de la universidad Y ya, este, dijeron, venía la elección Porque o ahí hubo pleitos de pleitos Que mejor ni le cuento porque Necesitaríamos dos días de programa Sí, sí Pero exactamente, yo dije Esta es la oportunidad, ¿verdad? Entonces hay que comenzar a trabajar A toda la comunidad universitaria, don Franco Porque uno necesita un porcentaje de administrativos Todos los docentes Y un porcentaje de estudiantes Entonces usted se va ahí como... Como en política, trabajando Los profesores que son los de más peso Sí, sí, sí Después los administrativos Haciendo el lobby Exacto, y haciendo equipo de trabajo Sí, sí, claro Porque yo, por ejemplo, tuve que ir a traer un compañero hasta Golfito Para que viniera a votar Porque si no, uno pierde las elecciones Con un voto que falte de acuerdo al peso Pues ahí entonces la trabajé Muy en contra Porque tenía gente que no creía en uno Y muchas veces gente que tiene gente de influencia Dentro de ese conjunto de votantes Pero por dicha que gané Con ese equipo de trabajo Y logré hacer los tres años ¿A quién le ganó? ¿Quiénes eran los otros? Era... Con trincantes Yo creo que era don Pineda José Alfredo Pineda Sí Y José Luis Díaz En aquel tiempo Ajá Usted es lo mismo que director Pero ya dentro de la nueva estructura Y yo tenía que reelegirme don Franco ¿A de veras? Y todos me dijeron Usted todavía puede Ajá Hágalo otra vez ¿Verdad? Ajá Y lo hice Y lo gané ¿Y a quién le ganó en esa oportunidad? A mi mejor amigo Don Félix Riveros ¿A de veras? Y Pineda estaba también Sí, sí Ahí teníamos una diferencilla Y perdón Yo lo estimo mucho Porque él fue un buen trabajador Cuando yo comencé En esa administración Pero sí Y volví a ganar Y óigame Como ese era Un decanato Que habían establecido Pero que no estaba todavía Bien aprobada la estructura Sino hasta la Siguiente administración Podía volverme a A reelegir Ya Pero ya yo Ya no era reelegir Si no elegirse Pero como decanata Sí, sí Y entonces ya yo Ya yo estaba Digo mejor algo Por la puerta grande Sí, sí, sí A veces uno tiene que Que ser como El entrenador Como Zidane Exactamente Y vino, no Ya hice bien el trabajo La gente está contenta Ahí le quedan otras Proyecciones Entonces mejor me pensioné Porque yo Para ser Directora La primera vez Don Frank Ya me había pensionado Tuve que ¿Cómo se dice? Parar ahí O guardar la pensión Mientras yo hacía ese Esa dirección De tres años Y todavía La tuve que retener Otros tres años Porque cuando hice El decanato Y así es que ya Dije no Mejor Ya Y la pensión Era con términos Muy favorables ¿Verdad? Entonces Dije no Mejor Que otros Trabajen por uno Y yo Debo decirle Don Frank Que todo Yo tengo algo Que me resalta O que me hace Siempre sentirme Satisfecha Porque la escuela Música Nació cuando yo estaba ¿Verdad? Y el museo Nació cuando nosotros Estábamos ahí En la administración Y el colegio Científico Ahí está ¿Verdad? A nosotros A mí Personalmente Me da mucha Lástima Que no esté el museo Porque lo Lo cerraron ¿Verdad? Pero esa Escuela Música El colegio Científico Uno como que Siempre Le vibra el corazón Porque dice Ahí tuve un granito De arena Y que ha servido Hasta la fecha ¿Verdad? Y que son De buena proyección Para la comunidad Sobre todo Para la juventud Que uno siempre Como que anda Buscando cosas Para ellos Que no sea Un ambiente Tan cerrado Y tan Llevado A actividades Que no son Tan Favorables O formales O de bienestar Para ellos mismos Y entonces Soy yo Muy bien Ahí también Sí Ahí este ¿A quién recuerda Cuando se armaban Uno de esos partidos En las universidades Presidentes De gobierno Estudiantiles De la Ahí En la universidad Ahí se ponía Medio ¿Verdad? Sí Es que por ejemplo Antes de yo Llegar a trabajar Y todavía Unos añitos Ahí había La división Videpartidista Ah sí Que eran Los comunistas Y los no comunistas Don Frank Y había así Que decirlo Así era Y entonces Siempre había Esas guerras A muerte De los profesores Con los administrativos Y con los estudiantes Ahí sacaron A doña Lilian En esa época Que era directora ¿Verdad? No por Tal vez por esa Actitud O por ser Bueno Ella era más Conservadora Más Socialista Digamos No Digamos Del lado derecho Pero Este Sí Era Y los estudiantes Ni me los recuerden Nosotros tuvimos Un Director De Un estudiante Director Que era Álvaro Infante Creo que era Y Alan Ay Alan Cruz Casi nos mata Alan Porque Ahí nos cerraron La Universidad No podíamos Entrar Este Bueno Tuvimos que Hasta que vinieron Interventores Alan Cruz Y ese Interventor Usted sabe Que trabajaba Aquí En la Dirección Regional De Enseñanza Ajá Y lo Lo nombraron Como Como Coordinadora Allá Mientras se Apaciguaban Las Las Aguas Sí 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 ¿Quién estaba En Heredia En esa oportunidad? Yo creo que Estaba Don Alfio Ah Alfio Piba Sí 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 Don Alfio Porque después Siguió Después siguió Don Alfio Don Edwin León Edwin León Correcto Y después Doña Rosemary Ruiz Ajá Sí Anterior a eso ¿Verdad que tuvo Un paso por ahí Don Alberto Cañas? Pero yo No, no, no Estuve con Don Alberto Cañas Yo creo que sí Pero no estuve Sí Ya era una época más Yo creo que estaba todavía En la escuela Yo Bueno ¿Verdad tus recuerdos En la universidad? Ah Sí O el doctor Benjamín Muñoz También tiene su aporte Ahí ¿Verdad? Ajá Muy bien Y por eso Tal vez Este Está tan consolidada Y proyectada A la universidad Que le llamábamos Salí yo No hay ni una O salimos nosotros Para hablar en plural ¿Verdad? Porque no es una acción De solo una persona Es de un equipo de trabajo Pero no quedó nada Ya Porque ese es un trabajo Desgastante Yo tenía Digamos Con el equipo De la administración El registro Y cobro Había que ir Cada 15 días O Cada semana A las UCEDES Porque hay más problemas Hay que atenderlos Hay que Matricular Hay que cobrar Y Es desgastante Primero El tiempo Se aparta Un poco De la familia Que Casi uno la pierde Por estar El que se entrega Y quiere Realmente sacar Adelante Ese trabajo Pero sí Y ahora No hay Ni una No No Una persona Que ha estado Tan inmersa Tan Involucrada En el campo De la educación Su punto de vista Su percepción Actualmente Como ¿Cómo observa Usted la educación Doña Loveli? Bueno Franklin Yo hace Un ratito Dije Que Que La época Mía Yo digo Que fue la mejor O seguro El otro Dice Y ahora Dicen Que es la mejor ¿Verdad? Pero desde Mi perspectiva Yo veo Que hay que hacer Ciertas Enmiendas Porque Como que Se ha perdido Un poco La formación De la persona Los valores El cuidar Las aptitudes De los muchachos Esa Como dijéramos Un poco Más grotesco Menos Formales Más Dado A lo que hay Actualmente Porque yo No le puedo decir Que ellos Saben más Que uno De la época Por tanta Tecnología ¿Verdad? Pero ¿Cómo se causa Esa tecnología? Si es para La pornografía O para Otros Programas Que no Le van A apoyar O no Van a alimentar Las enseñanzas Que ellos Tienen Que tener O será Que esa Es realmente La proyección Que uno Tiene que ir Abriendo También Para poder Entenderlos Y encauzarlos A un mejor Futuro Digamos Pero yo Como creyente Yo digo Que solo Está El hoy Lo que pasó Tendré mis recuerdos Y lo que viene No sé ¿Verdad? Sí, sí, sí Para educar A sus hijos ¿Verdad? Y ahí Se va Haciendo Como esa Nodulosa O esa bola De miel Que va Creciendo Y esperemos Que sea Para bien Y si no Inmediatamente Hay que encauzar La educación Porque Sea lo que sea Después de la familia Ese es el otro Centro Donde uno Puede aportar Un poco De formación A esos muchachos Pero sí Está triste Sí, sí Se ha perdido mucho Ahora que usted decía Bueno Todos los valores Este El Sí, señor El sí, señor Todas esas cosas Pasa adelante Con mucho gusto Ay, ya Se ha Perdido mucho Don Tandillo Digo, por ejemplo Es que usted Lo ve en la familia Usted ve a veces Que los hijos No le dicen Al papá Ni cómo está Pasa una semana O dos semanas Y uno ¿Dónde estará Mi hijo? O no sabe Si uno Se va a acostar Y no va a amanecer El gracias Papi Buenas noches Cómo anochecieron Son cositas Que son Pequeños detalles Pero lo hacen A uno bien ¿Habrá influido En todo eso Doña Lovelia Este Las redes sociales? Sí Yo creo que sí ¿Sí? Sí, sí Así como es buena Porque Antes Lo que pasaba Digamos En Egipto No nos damos cuenta Ahora Nos damos cuenta En el mismo momento Pero si no Como le vuelvo a decir Si hay un chiquito De tres años Cuatro años Que le dan La herramienta Para que Se comporten O cambie Su forma de ser En ese momento Que tal vez No es la más Adecuada Porque le está Distorsionando algo A los padres Por ahí comienza Don Franklin Que no se hace Con responsabilidad Sí Que son muy importantes Las redes sociales Pero Hay que saberlas Usar Sí Por ejemplo Yo soy ahora Don Franklin Usted no cree Porque yo tengo Casi 20 años De ser Presidenta De la Junta Administrativa Del Liceo Unesco Sí Ahí estoy ¿Qué nos están pidiendo Ahora Don Franklin? Que pongamos Más Megas Porque el Internet Es muy lento Sí Entonces Parece que ahí Hay ahora Este Banda ancha O onda Óptica Algo así Entonces Muy buena Como decía Megas ¿Verdad? Entonces Todos están pidiendo Porque ahí El profesor necesita Los estudiantes Necesitan y todo Y resulta que Ya estamos buscando Que haya un Un router Que llaman Que no sé mucho De eso Pero algo he oído Que tenga Esa seguridad Porque hay que ir Bloqueando ciertos Programas Porque si no Los chiquillos No van a estudiar Ni se van a meter A cosas Que los profesores Le están indicando Si no Ya usted sabe Don Franklin A ver Juegos Pornografía A tomar videos A proyectarlos Y entonces Ya hay que pensar En eso Qué triste ¿Verdad? Sí Pero así es No hay otra forma Porque si no Le damos el portillo Abierto Para que Se desboquen Ahí los Los muchachitos Y terminen Peor Si es que están Un poquito mal Orientados Ahorita ¿Verdad? Todavía está Presidenta De la Junta Sí señor En el Museo Unesco Sí Acabo de volverme A reelegir Por tres años De veras Sí Bueno Siempre está Doña Lovelia En Es que no No se puede En verdad Se pensiona Pero no se puede Que haber metido Uno en la casa No, no, no Bueno Yo estoy En el Club de Leones Siempre Tengo mañales Sí La participación Como desde Los ochenta Estoy En el Club de Leones Sí, sí, sí Ahora Tal vez No sea Tan Activa Porque Los años También A uno Le va Mame Mendo un poco La velocidad Con que lo hacía ¿Cuántos años Tiene Doña La Lovelia? Don Frank Esa preguntilla Es media triste Siempre Siempre le pregunto Al inicio ¿Cuántos años Se tiene? ¿Usted cuánto Me ha calculado Don Frank? Es una pregunta Pero no Yo tengo 73 años Ya Todavía está Joven No, no Y bien Conservada Aún Bueno Eso de conservarse Lo acepto Porque yo me siento bien Estoy bien Con salud A hoy Don Frank Y Dios Ha sido muy Benévolo Pero Son sus años Mi esposo Ya tiene 77 años También Sí Sí Y me casé Con solo Como Por solo Una vez Para una vez Solo una vez Sí, sí, sí Una vez y basta Basta Pero Hemos sido un buen Equipo de trabajo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, recordemos que También su esposo Fue director regional Del ICE Sí Cuando yo era director A la universidad Él era director Regional Él Estuvo en los bomberos Yo estoy en los bomberos Él está en los leones Yo estoy con él En los leones Hemos como tratado De compartir Siempre Las actividades Y el trabajo comunal Que hacemos En conjunto Sí ¿Cuánto nos queda Este estimado amigo Antonio Para ver si vamos Diez minutitos ¿Cómo observa El desarrollo Del Valle del General Doña Lovelia? Muy triste Sí Bueno, yo que sé Ahora Después de que me pensé Bueno, duró un tiempo Yo creo que fue Como en el 2010 Que puse en negocio Sí Comenzó una época Siempre de bonanza Y yo Hay cosas Como que usted va midiendo A través de la De estar ahí ¿Verdad? Fueron Digamos la economía Como que está Quebrantada No sé qué Cómo decirle Si no está tan activa Como que Como que hay que Esa Que se genere ¿Verdad? Para que Todos los sectores Que conforman La economía Del Cantón Jalen parejo ¿Verdad? Sí Yo siento eso Y por qué Don Franklin Yo No hay trabajo ¿Qué hacen los jóvenes Aquí? Mire Yo en la noche Cuando Ya oro Porque yo creo Que algunas veces No oro Pero me pongo a pensar Si es que aquí Solo hay Bares Y licores Y ahora Todavía se agrega Un poco Las drogas Y el lavado Dólares Y no es que No estemos Como tan Aisladitos Usted ve que De vez en cuando Salimos En los medios De comunicación Nacional ¿Verdad? Por eso Porque ¿Dónde trabajan La gente? Si aquí no hay Industrias O complejos O desarrollos De empresas Que permiten Abrigar Más jóvenes Más adolescentes Más gente ¿Verdad? Solo está El sistema Público Parques industriales Fuentes de trabajo Que si no No hay No hay Yo creo Que eso Es lo más importante En el desarrollo De una comunidad Y lo otro Es la carretera Algo nos Nos afectó Franklin Porque pasar Todos los buses Que van para el sur Los trailers Y toda esa cosa Ahora pasan Por la costanera Entonces Es cierto Que aquí pasan Algunos Pero no es Ya como era antes Usted ve ahí Donde estaba La chela Antes Aquel restaurante Eso era Estaba lleno siempre Si Porque El otro Restaurante Y el otro Y todo Y todo eso Va Como dice Aportando Para ir Manteniendo La economía activa ¿Verdad? Claro que si Que estaba Amanelli Que estaba La chela La chela La chela El prado Todo Todos esos Negocios Que estaban A la orilla De la interamericana Se beneficiaban Pasaba Ticabustra Copa Y todo Y ahora No Entonces Yo creo Que ese es otro Y después De ahí Hemos fallado También En la agricultura O Dios No sé Recuerda Cuando hubo Una plaga Del café Que hubo Que cortarlo Todo Y ahora Ya casi Si no hay café Que era Uno de los elementos Agrícolas Más fuertes Para la economía Del cantón Y ahora Están sembrando Pero cuánto Lleva tiempo Eso La caña Anda Un poquillo Parecido ¿Verdad? Y como que Ha bajado También ¿Verdad? La producción Y eso También afecta La economía Del cantón Entonces Y la otra Yo creo Que es inevitable Es el crecimiento Poblacional Entonces Hay más gente Entonces Hay más negocios Pero se ponen Más negocios Que la gente Y entonces No alcanza Para tanto ¿Verdad? Mucha proliferación De negocios ¿Verdad? Que no son De aquí Sí Bueno Nosotros Teníamos El negocio Ahí en Boston Y a los 100 metros Nos pusieron Un chino Con muchos Beneficios Por el Yo No lo tengo Puntualizado Pero resulta Que Que ellos Por el Digamos El ¿Cómo se llama? El convenio Que hay Entre China Y Costa Rica Tiene ciertos Beneficios Y nosotros No Nosotros Tenemos que Ajustarnos A todo Lo que Las leyes Dictan Para los Comerciantes Del cantón O del país ¿Verdad? Yo Nada más Quería Contar Que cuando Nosotros Llegamos Ahí Y pusimos El negocio Ahí en Boston Resulta Que estamos Como nosotros Y como Unos Cuatro Yo creo Que ahora De aquí De Boston A San Ramón Sur Hay como Unos Seis O cinco Negocios Más ¿Quién Le va a poder Hacer Frente A tanta A tanto Negocio ¿Verdad? Y la gente Es cierto Que Hay más Pero Tampoco Va Como Tan acorde Al crecimiento Comercial Que tiene El cantón Porque Yo creo Que esa es Una de las Ramas más Activas Que queda Del comercio ¿Verdad? Sí, claro Que sí Porque las Otras Están Un poco Caídas ¿Verdad? Doña Lovelia Ya prácticamente En la recta Final del Programa Realizada Usted En esos Setenta Y restos De años Se siente Tranquila Reposada ¿Ha descansado Un poquito ¿Verdad? Pues Ha trabajado Mucho Ha trabajado Mucho Bueno Yo trabajo O sea Yo no puedo No me siento Como Pero ha bajado El ritmo Como estaba Antes En la educación Y todo Ha bajado El ritmo Pero Digamos La última Actividad Que realizamos El negocio Llevó su trabajo Porque era muy Esclavizante Pero ahora Yo A mí no me afecta El trabajo Franklin Yo pienso Que el trabajo Es relajante Y más bien Me lleno Porque converso Con personas Me realizo Y todo eso Sí, claro Un día en la vida De Lovelia Mezenga ¿A qué hora Se levanta usted Tempranísimo? No señor Tardito Tardito Ah, bueno Sí, eso es mi satisfacción Levantarme Tardito Hoy la desperté Temprano No, porque yo me acuesto Tardito Yo no me puedo Acostar tempranito Yo me acuesto Tardito Y entonces Me gusta levantarme Tardito Pero casi Es que no estoy dormida Estoy a veces Como Leitándole Gracias a Dios O algo así Claro que sí Pero ese gatito A veces Sale ahí Arropadita En la camita Como que me gusta Un poquito Sí Pero no es mucho No es mucho Doña Lavelia ¿Cómo quiere que se le recuerde? Bueno, antes de decirle eso a un franque Yo juego tenis Ah, juega tenis Por eso es que estoy bien Muy bueno Y ese es de los deportes Que más me gustan Ah, qué bueno Porque converso con mis amigos Y juego ahí Claro, claro Y jugamos tres veces por semana Ah, qué bueno Y es un deporte muy bonito Muy bueno Aunque yo le echo a todos los deportes Pero ese me gusta mucho Perfecto Y todavía lo puedo hacer Está bien Don Franklin Humildemente Quiero decirle que Que yo no quiero tener Recuerdos negativos Con las personas ¿Verdad? Que recuerden Una señora que ayudó a la A la comunidad Como dice usted Que tengo 73 años Y todavía uno Le sirve A los demás Porque hay un refrán que dice Que si sirves para vivir Vives para servir Así es Que Diosito se acuerde de uno ¿Qué le teme a la muerte? No Ya no Ya no porque Como que uno se va preparando Don Franklin Y sobre todo que Que uno dice En esta vida Ya hice lo que tenía que hacer No le debo a nadie A nadie No tengo Me imagino que le debo tener En el mismo Porque yo no los conozco Yo siempre he tratado de que Vivir tranquila Y con los demás Y si yo puedo ayudar también Eso ha sido todo mi Mi diario vivir ¿Verdad? Doña Lavelia Ha sido muy amable Sinceramente El haber participado El haber conversado con usted Esta hora Aquí en Tras las Huellas de la Historia ¿Algún último mensaje Para toda la comunidad Del Valle del General Zona Sur La Zona de Los Santos Bueno y todo el mundo Porque estamos a través de Internet Señala en Vivo Con mucho gusto Don Franklin A usted más bien Muchísimas gracias Por tomarme en cuenta Y ojalá que Que esto que hemos conversado Yo siempre digo Que sean palabras Que den aportes positivos Porque en esta vida Solo lo que uno busca Es que haya un buen convivio Y que haya buenas relaciones humanas Y que tratemos de hacer las cosas Pensando en Dios Porque la verdad es que Él es el que nos da los dones La vida Y las cositas que vamos realizando Y si uno cree en Él Creo que vamos por buen camino Y las cosas todas nos va saliendo bien Y a todas las personas Del cantón O de los cantones que usted acaba de mencionar O del mundo entero Si usted obra Con esa bendición Con esas bondades Yo creo que Seríamos mejores Y lo que uno busca Es ser mejor Para ver si Si logramos tener una vida eterna Tranquila también Así es Dios me la bendiga Doña Loveli Muchas gracias Gracias a usted Don Frankie Muy amable Hemos conversado aquí En Tras las Huellas de la Historia Con la estimable señora Lovelia Mezén Abarca Extecana De la sede Región Brunca Por su atención Gracias Que Dios bendiga Sus hogares Muy buenas tardes Tras las Huellas de la Historia Personajes Vivencias Anécdotas Las Huellas de la Historia